Atención, cinco asaltos porque es pelea estelares de campeonato. Aquí está la retadora, quiere retomar su campeonato. Aquí alguien que lo quiere retener. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Les pregunto rápido, ¿por qué le van a la campeona? Yo voy a la campeona porque es más completa. Y aquí me parece que tiene la parte del suelo, tiene más ganas. Sabe lo que está haciendo justamente la parte de arriba y abajo. Entonces, me parece que es muy versátil y muy completa. Por eso voy con ella. Víctor, la confianza de un campeón es fundamental. Y un campeón que viene con 20 victorias consecutivas, se hace algo muy difícil de quebrar. Tiene mucha potencia. Realmente creo que Sam, la campeona, tiene todo para ganar la pelea. Y te diría que hasta el comienzo del primero o segundo round. Hoy sigo con ustedes, me quedo con la campeona Sam más completa. Y esto se lleva la pelea al piso. Ahí moviendo la cinturita. ¡Oy! ¡Parecito, parecito! ¿Qué pasó? Tiene carisma, ¿eh? Me cae bien esta campeona. Sí tiene carisma, es verdad. Ahora no hay que fiar demasiado. Fiarse de más y saber que tienes en frente a una campeona de mueta. Un nivel tremendo de pegada. ¡Oy! 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 Esa respuesta es que... Vestiendo las manos potencia. La compleción física está perfecta, ¿eh? ¡Oy! Y otra cosa, Víctor, te voy a decir. Estuve en la semana entrenando al lado de ella. En el Fight Week, en la semana de pelea, por lo general uno lo entrena muy despacio para perder peso. Me sorprendió la potencia con la que estaba haciendo Manuel Plasán. Golpeaba muy fuerte. ¡Oy! ¡Qué intercambio este, eh! Se veía rápida. Rápida y potentísima. Muy, muy potente. Me parece que, en mi opinión, Joana es más técnica, ¿no? Más, la parte de Muay Thai, la manera en que se mueve. La favorece el alcance. Claro. Y más rápida, tal vez, pero no tiene la potencia de la campeona. La potencia viene de la campeona. Y si te fijas, Joana no se anima a entrar tanto porque sabe que si cierra de más distancia la van a tirar. El contragolpe. Y no nos olvidemos que son cinco asaltos. No es el cinturón. ¡Oy! Ahí está lo que decía, es la metralla de intercambio de poder a poder. Buen intercambio. Golpe de ambas atletas. ¡Qué buena pelea, eh! ¡Qué buena pelea! Ambas saliendo con todo. ¡Qué nivel! ¡Qué buena mano que mete! ¡Qué nivel de pie! ¡Qué pelea de pie! Está con buena personalidad, Joana. Ya tiene la cara enrojecida, Sank. Ahora tomando las cualidades que tiene Joana. No, por eso es porque está enfadada. ¿Cómo la gente había tocado tanto la cara, Sank? No, es porque está enfadada, Víctor. No es por otra cosa. Es por otra roja. Campeonato de peso-paja, intercambio de pateo. Nos encontramos en vivo y ustedes tienen la oportunidad de compartir con nosotros su criterio. Yo soy Víctor Dávil, aquí está el excampeón Fabrizio Verdun, Sank. Paseo Positivo y nuestras respectivas direcciones a través del hashtag WebSanVivo. ¡Qué! ¡Qué buena pelea para que vean cómo las mujeres ganaron su espacio. Nada les regaló a ellas nada. Ellas se ganaron el espacio haciendo una pelea principal como esa, Víctor. Derecho de piso. Tenemos mucho orgullo de las mujeres porque de verdad que se lo merecen. Mañana en su día. Las guerreras representan a las mujeres que mañana va a ser su gran día. Estas mujeres que salen adelante, que se esfuerzan y que representan. Te voy a decir una cosa, Positivo. Joana está peleando muy bien, muy inteligente. Mira qué bueno. Uno, dos y sí le alcanzó a campeona. Sabe que es carrera larga, Fabrizio. Muy bien. Cómo se mueve Joana, ¿eh? Trabajaron mucho lo que estaba diciendo. Hablé con los entrenadores y la vi entregar y trabajó mucho en la media distancia para atrás. Y lo está haciendo muy bien. Mirá cómo trabaja el fútbol, el juego de piernas, cómo se mueve. Y pelea sin exponerse. Aprovecha el alcance que es más alto, más largo que el de la campeona. Y el que le hace bien los golpes en línea. Lo está haciendo muy bien. Moviéndose, desplazándose muy bien. Realmente, Joana... ¡Opa! Qué me traía, qué intercambios que se tiran las dos. En mi opinión, te voy a decir la verdad que Joana, para vencer esa pelea, mantener la distancia para evitar el derribo. Para poder evitar, defender justamente los derribos y evitar las patadas altas para que no le dé la chance de la campeona de poner abajo. Pero esos cierres Fabrizio llevan como 10 cierres de que llegan como gallitos de pelea. Pero yo creo que lo que te dije ahora, las claves de la victoria justamente de Joana, en mi opinión, está haciendo muy bien. Mantener la distancia, evitando patadas altas. No es eso para dar todavía, porque sabe por qué le puede agarrar la campeona a la pierna y poner la pelea abajo. Y sabemos que Giovanna no es una pelea completa del suelo. Excelente respuesta. Le mete la mano y le patea el cuerpo. Buena presión. Pataza a las piernas. Samba al 9. Giovanna va a 15. Pateando más. En las piernas, ¿no? La descampeona. Sí, haciendo daño. Qué buena pelea. Esa zona de la estrella está impresionante. Y solo tenemos cuatro asaltos más. Qué bonito tirito. Diez segundos. Aquí estamos terminando el primer asalto. Ese último fue mala leche, mala sangre. Sí, sí, me pareció. Opa. Ahora, por favor. Gracias. Y lo que me pareció que la campeona no intentó ningún derribo todavía. Sí, eso. A lo mejor lo va a hacer como vivimos hoy más temprano algunos peores que intentaron un circuito de estrategia. Sí, hemos visto esto. Al final de las peleas intentó los derribos. Pero todavía la campeona no intentó. Y claro que del lado de la campeona tiene que encurtar la distancia y poner la pelea abajo. Porque sabemos que Giovanna es una especialista en el suelo, pero sí sabe, claro que sabe, pero no es una especialista, ¿no? Y ese es el intercambio que ocurre, Fosinibio. Cualquiera de las dos puede caer. No hay una de un lado. Porque las dos son especialistas. Ah, mira, ahí tocaron a... Las dos son especialistas arriba. Qué buena pelea. Las dos muy bien preparadas. Con ganas de pelear, con ganas de victoria. Se ve en las dos. Está agarrando la distancia de Junje, cheque. Sí, está más metido en la pelea, con más control de distancia. Mira, esa cierre. Muy bien. Y buen partido de las piernas. Fue la combinación de puños. Muy buen trabajo. Ahora, Fosinibio, que estás viendo la pelea ahora que te parece que va a acabar todavía, o ha cambiado tu idea un poquito. Acabamos en porcento, mi idea, ahora ha esperado esta pelea de Joana. Yo igual, yo igual. Y fíjate lo que decíamos, el aspecto por el que le fuimos a Zang es porque era más completa, ¿cierto? Sí. Pero no lo está usando. No lo está usando. No lo está usando. Y la verdad que yo sabía que la estrategia de Joana era esta, pero no sabía que le iba a conseguir imponer tan fácilmente. Ahora les pregunto. Mejor la distancia. Pero no puedes cambiar la opinión ahora. No, yo les pregunto, ¿quieren cambiar la predicción? No, yo no. Ah, está bien. Sí. Mira, mira. Muy buena defensa de Joana, ¿eh? Y no lo hizo con tanta determinación, Zang se esperó mucho. Sí, ha sido un poquito de lejos. Intentó algo pobre. Ha sido un poquito lejos el intento de derribo de la campeona. Entonces, no le salió muy bien, pero igual Joana defiende bastante bien. ¡Opa! Buena defensa de Joana. Sí. Excelente, sacando las caderas. Ha mejorado mucho en el wrestling. Está entrenando fuertemente y se nota. Vamos a ver si ahora consigue. Está en una buena posición. Oye, ganchito. Ahora ganchito. Salió muy bien. No, no lo puedo llevar. Es más fuerte físicamente la campeona. Vamos a ver si consigue ahí. Pero Joana le está saliendo muy bien a Posenibas. Joana también igual, ¿eh? Está haciendo excelente. Buenas defensas. Excelente pelea. F estre pinsos. Pues él gusta. Es muy agresivo. Es muy poderoso. Es muy agresivo. excelente combate que buenos codos en corta distancia que buena pelea buenísimo y apenas vamos en el segundo round y ese estilo de pelea se les facilita es lo que mejor le puede haber pasado a Junyachi tiene razón que a Juana le sale mucho mejor ese juego buen contragolpe de parte de la campeona buena derecha por encima esa sí entró más sólida y la reciente Junyachi está tocada, está tocada presiona la campeona no consigue hacer la distancia buena presión ven el ojo derecho ya a Sanke buen derribo, buen derribo estaba tocada, lo hace muy bien Kimura, Kimura, Kimura se tardó tiene un Kimurita al brazo derecho es muy fuerte el seatbelt para quien no puede entender el sindrón de seguridad seatbelt excelente 90 segundos combate nos están dando estas dos guerreras digna de pelea de campeonato que buena pelea una de las mejores pesos pajas del mundo que potencia que se basa conecta a la derecha de nuevo hace daño está sentida Juana pero no afloja suelta sus golpes también que buen combate que buena pelea estoy contento con los nervios de punta las patadas de la campeona no son tan buenas como de Juana Juana tiene las patadas mucho mejor pero el golpe de puño tiene mucha más potencia desde la campeona la derecha conectó unos golpes muy potentes mira esa derecha rapidísima hace mucho daño de hecho esa ha sido la brecha que le ha abierto el camino en sus victorias cuando empieza la maquinita de golpes el volumen de golpes ese es el principio del final en la mayoría de las patadas de Zank y su golpe de poder es esa mano derecha la saca muy bien tendría que ahí va de nuevo contra golpeando con el derecha pero que es durable también es la cara de Junjechique y sabes que creo que esta perfuma también se está dividida al excelente corte de peso que hizo porque muchas veces el corte de peso agresivo le desgastaba mucho y hoy se la ve mucho más íntegra fuerte físicamente más resistente alcanzó a tocarle la cara y se anima y ahora un cabezazo accidental ahora esta posición le encanta a Junjechique busca el derribo Zank le agarra la cintura y busca sigue el derribo ahí esa fue si le conectó con todos los dedos haciendo con el peine del pie hoy vimos algo similar Rodolfo Viera le dieron un rosón y le hicieron mucho daño ahí esa cabeza sin guerrera y lo ves como le pegó un cabezazo toda la barbilla si le afectó igual después ya una rodilla qué buena pelea Víctor Johanna se ve fresca como lechuda ya ya lo ves como el pique que había antes ya no hay tanto ya es como un papo muy bien te saludo ya como si se van ganando el respeto claro qué pelea tan dura tan difícil qué pelea tan dura qué intercambio se pone derribo Zank se me hizo muy dramático como la llevaron a la esquina pensé que iba a ser más dañada ese ese Corderman se asustó demás sí puede ser que sí se emocionó se come otra izquierda ahora sí pero intercambia a cualquier lado Víctor es que también acuérdate que el volumen de golpes de John Jetschik es de lo más destacado y no son golpes suaves que acumula son golpes medianos vamos a decir mejoró mucho realmente ha mejorado mucho su nivel en pie con Kattel Kubic que es su entrenador de Muay Thai porque antes no tenía esa presión en pie en los golpes un brasileño muy bueno realmente no tenía esa presión en los pies en los golpes de puño y lo han mejorado mucho con el entrenamiento que es Kattel Kubic ya la gente está disfrutando toda la gente está gestionando la pelea es una excelente pelea está poniendo muy inteligente la ex campeona la retadora Joana 187 golpes para Sánchez que debería poner la pelea 181 para Jojo Chico de Lucio perdón perdón otra vez 187 con 281 golpes conectados a favor de Sánchez que buena que buen dato Víctor y aquí tengo que comentar que yo creí que la campeona debería encurtar más la distancia y intentar más derribos Víctor lo que hace muy bien lo que hace muy bien es que cierra con patadas tiene razón las combinaciones son muy buenas son largas varios golpes puños patadas de parte de Joana la retadora Sánchez con golpes duros tiene el nuestro lastimado pero tiene potencia y va hacia adelante yo creo que en mi opinión Joana está combinando mejor las piernas aquí están nuestras direcciones a través del hashtag jueves en vivo Santiago Ponsinibio Fabricio Bultón Víctor Rávil la pelea hasta la noche de campeonato tirasasazo que se están dando quien se queda con el título manden sus predicciones a través del hashtag jueves en vivo buena rodilla aprovechando este momento para agradecer a todos aquí está el mundo justo ahí aprovechando y agradecemos a toda la gente que nos acompaña desde hace muchos años muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos nuestros queridos y fieles seguidores que pelea espectacular digna de campeonato mundial Joana desde Polonia desde China 90 segundos en esta pelea Fabricio esto es doctor de verdad que es una una gran pelea ay que buena la mano del encuentro excelente con el pretzel excelente esa derecha de encuentro y sonríe qué felicidad que está teniendo esta pelea la retadora John Yechi ahora Joana acaba de mirar el tiempo que le falta miró el tiempo para saber cuánto le faltaba para acabar este tercer salto 229 un minuto un minuto en el reloj 123 para Joana bien parejo casi ándale ese le alcanzó a pegar excelente pelea muy pareja me parece que ahora Joana está más rápida en la respuesta ¿eh? sí o no? sí o no? sí o no? buena patada la partida de cámara ay que buena respuesta de parte de San como pega la campeona como resiste la retadora qué pelea espectacular qué buena pelea qué buen intercambio de golpes qué resistencia qué corazón impresionante mira esa malo potentísima de parte de Joana pero dónde fue la parte que le hinchó la frente la acumulación yo creo de tantos golpes el cabezazo será ahí tenés uno ahí tenés uno y le pasó una vez ya una vez le pasó igual ya tenía un hinchazo muy grande en la cabeza sí no recuerdo cuál pelea pero sí venía a ver la pelea que se le hinchó bastante también igual está muy bien preparada físicamente Joana muy optimista se ríen las dos también la campeona también pero está muy disfrutando mucho de la pelea Joana con un temperamento mucho más tranquilo por decir de alguna manera de las peleas más competitivas que he visto en esta división qué bien eso está muy bien yo creí que este intercambio de patadas yo creí que Joana le sale mejor a Joana sí ahora en cuestión de resistencia yo creo que San ya tomó lo mejor de Joana y lo aguantó entonces ya como que está con ese mismo nivel de pelea tratando de doblar de alto de nuevo la derecha de nuevo la toma por la izquierda está sentida que dura que es San que dura que es San y Yungeshi también mi respeto se va a poner de pie en este momento excelente High King excelente patada alta de parte de Joana la actitud de Joana está de lo mejor que he visto en un retador porque no se ve desconcentrada no sea chicopada está feliz disfrutando el momento y si pierde te aseguro que va a estar feliz está feliz eso creo que es la clave tiene agua en la oreja igual ahí en la oreja derecha un bulto ahí algo así y si la agarró con la derecha después la izquierda dos golpes potentísimos de la campeona excelente pelea como aguantan golpes ambas peleadoras tirando y recibiendo rodillas de parte de Joana es un poco creativa y conectó la rodilla si nosotros estamos disfrutando imagínate a los aficionados que pelea espectacular de las mejores de la historia si no la mejor y eso le está faltando Joana mira la diversidad de ataques en el striking no solamente patadas y puños con sinivio digo yo que un codo curatorio una rodilla algún clinch y por parte de la campeona un derribo en el medio del intercambio de golpes buscar el derribo como se hincha la frente de esa manera un desinflamante impresionante es la frente solo hay hueso ahí no es nada de piel es muy poco y no baja la intensidad estamos en el cuarto asalto un volumen de golpeo altísimo para ambas peleadores muy pareja en mi opinión se queda la pelea pareja si la pelea se queda pareja yo creo que la campeona se queda campeona en mi opinión igualando hay una diferencia grande por puntos pero muy bien pero si no no trae mucha pelea por delanterio y todavía falta un asalto más esos son los más importantes en los cuales Johanna ya ha estado en un par de ocasiones está acostumbrada muchas peleas de título está acostumbrado en la frente buen dato porque Johanna tiene mucha más experiencia en los asaltos ves a un peleador cortado y dices ok ya lo abrí ya lo corté pero ves a alguien con la frente como Johanna que piensas y dice wow le sigo pegando ahí para que se infle más o que yo voy a pensar así pegarle más ahí para que se haga otra cabeza dos minutos dos minutos que pelea excelente buena y Poninas dijo Pocochas que buena derecha si hablamos de golpes de poder los golpes de poder fueron desastres yo pediría revisión médica porque ahí lo que empieza es que hay como que líquidos hay mucho líquido va a entrar el médico no sé vamos a ver pero se está echando el referee puede pedir revisión médica se le hinchó mucho ya ahora el referee que le va a decir puedes continuar yo creo que va a decir ella que sí que sí pero con el temperamento que ella está te aseguro que dice que sí está muy optimista seguro ahora no es un corte no es más que una iniciación parolana no somos espacios buen coño de parte de Johanna que buena pelea que buen combate realmente digno para celebrar el día de la mujer mañana mostrando el valor la entrega de estas dos mujeres estas dos guerreras gracias mujeres la campeona tiene los ojos cerrados ya como que está hinchadona más del lado derecho y más intercambio a ver la frente hasta un punto de teñido amarillo se le ve en la frente a Johanna es preocupante hay que el médico va a entrar y a ver qué va a pasar eh Víctor hay buena mano de parte de eso Johanna presiona contra la reja la campeona está cansada se está cansando la campeona la campeona está más cansada que la retadora mira el tiempo a ver la otra vez más a ver qué va a ser diferente a ver si va a ser algo diferente Johanna porque preparada si está ya así le abrió el pómulo nunca habíamos visto tan golpeada a Johanna ni alguien que al tú por tú por tantos minutos la intercambiara así nos habla de la capacidad que tiene Sang para la pelea de pie tiene mucha resistencia todos los golpes de la campeona la agarra en la frente es que está gigante hay mucha diferencia en esta altura cinco minutitos más gracias por esto si le duele si le duele mis respetos gracias Johanna Johanna gracias Willy Zank le pido abrazo le pido abrazo y si abrazo ah pero como que no quería mucho Sang así como que el ejecitos impresionante lo que estamos viendo que pelea que pelea que estamos viendo que entrega de atletas de alto rendimiento esta es la buena este es el asalto para que Johanna se convierta en campeona si es que lo hace tiene que terminar a Zank yo creo que la pelea la lleva ganada a la campeona y le va a patear la cabeza a Johanna en mi opinión acaba por puntos de esto yo creo que no siendo lo suficiente para ser la campeona igual que muy parejo campeón se cae como campeón esa es mi opinión es que esos golpes en la frente son impresionantes Mark Holman y José Arlo Canadá miren como están preparadas porque las dos parece que están en el primer asalto parece round 1 cierto la preparación física es excelente de ambas peleadoras y yo creo que está pasando lo que les dije hace rato que ya Zank agarró lo mejor de John Jezik tanto en volumen como en potencia y lo aguantó es verdad lo aguantó bien y los golpes de poder fueron de la campeona los golpes de mayor poder de mayor daño fueron de la campeona y que bueno cruzado y ahora en la nariz esa alcanzó a enchecar un poquito la nariz me parece a John Jezik wow buena pelea Víctor yo diría que sería una pelea el nombre sería una pelea franca la conecta con el cruzado buena definición una pelea muy franca esto es muy pulcra con riqueza con riqueza una guerra una guerra excelente intercambio de golpes es impresionante el condicionamiento físico para la gente que está mirando en casa no entiende cuán desgastante es un round imagínense cinco a esta intensidad pero como le hincha a la frente de esa manera como puede ser eso ha golpeado muchísimo Zank y con golpes muy potentes y como no se rompe la mano por ese nivel excelente golpe de parte Zohana conectó fuertemente responde 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 yo quiero agradecer esta entrega a estas mujeres mañana de Internacional de la Mujer gracias mujeres excelente pelea ay 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 y esto todos gritamos ay 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 que buena derecha de parte de la recampeona y ahora se empieza a titubear un poco John Jezik patea fuertemente tiene que sacar el corazón de campeona le quedan dos minutos que pelea espectacular una de las peleas más francas que he visto en mi vida un derribo sería esencial excelente no una pelea de un intercambio de golpes que pocas veces hemos visto Fabricio concuerdo contigo no se lo merece Víctor se lo merece el bonus el bonus esto el bonus de lo mejor del año hasta ahora va a ser muy temprano el año cierto pero se va a quedar en la historia de los mejores campeones si y se ve como que mareada a mi me tiene preocupado Fabricio y mi respeto si yo ya era fan de John Jezik ahora wow y de sang también el corte de peso que hizo su buena fue muy saludable y se está notando el rendimiento que está teniendo no se que va a pasar con Joel Romero y Adesanya obviamente no esperan una gran pelea pero superar esto al menos en peleas de mujeres va a ser muy difícil mis respetos gracias 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 mujeres digna para venir a festejar el día de la época Fabricio no es nada más dice a mujeres le echan ganas el nivel técnico es altísimo altísimo mejor que varios hombres super bien preparada físicamente técnicamente emocionalmente para hacer Joana siempre deja una patadita al final intercambio intercambio patadita al final estoy impresionado he narrado más de 3.500 peleas para el UFC y esto es de lo más impresionante las entregas más escalofriantes estremecedoras estoy estremecido después de estar viendo esta pelea que se acabe ya 10 segundos y la potencia la campeona que pelea espectacular que pelea espectacular y decimos todos hey se pone de pie que golpe le da giratorio brutal y este cierre es de lujo gracias 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 impresionante que pelea hemos visto ahora repetición los golpes de poder fueron de sang los mayores golpes de poder fueron de la de la campeona mira esas manos fuertísimas ahora qué mentón que trajo Giovanna para esta pelea las dos peleadoras vamos a ver cuántos el número después ahora que saque el número cuántos golpes de esa toma cuántos golpes crees que ha sido los cinco asaltos todos mira mira ese fue el que le cortó ahí mira 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 la cara de Giovanna cómo está deformada ladies and gentlemen after five rounds we go to the judges scorecards for a decision eric colin scores the contest 48 47 yun jay shock derrick clearly scores it 48 47 waley and mike bell scores the contest 48 47 for the winner and still the undisputed UFC strawweight champion of the world John Magnum waley y el le a un Gracias por ver el video.